Bueno, mañana a las 6 de la tarde, hora española, se dará la salida al gran premio de Brasil de Fórmula 1. Tengo unas novedades que os quiero comentar para los aficionados, sobre todo para los que no podáis verlo. Bueno, Interlagos, el circuito de Interlagos, uno de los mejores circuitos del mundo, sin duda, renueva hasta el 2030 en el campeonato de Fórmula 1. Bueno, de la Q1 y de la Q2 y de la Q3, pues prácticamente supongo que lo sabréis ya todo, no hay nada que decir. Una cosa importante y es la primera vez en mucho tiempo que veo claramente un culpable en un accidente que pudo ser peor. Esteban Ocón chocó en la Q1 descaradamente con Fernando Alonso y lo curioso es que todavía Esteban tiene más que decir y le echaba la culpa a Fernando Alonso. En fin, seguro que encontráis las imágenes, si no lo habéis visto, yo intentaré ponerlas en cualquier momento cuando tenga un realizador, pero es lo de menos, es una cosa descarada, como Esteban Ocón pierde el control de su monoplaza y se va sobre Fernando Alonso, que no puede salir en la Q2. En la Q3 ganó Norris y, por lo tanto, fue el que tenía la pole en la sprint, pero en la sprint, pues más de lo mismo. Bueno, todos salieron con blando, la sprint sabéis que son 24 vueltas. Verstappen, el campeón en el ejercicio y líder parece que absoluto y definitivo este año, se puso ya en la primera vuelta primero, no la perdió. Fernando Alonso en esa primera vuelta se fue un poquito por la yerba, pero bueno, va recuperando bien. Y al final gana Verstappen, segundo Norris, tercero Checo Pérez, octavo Carlos Sainz y décimo primero Fernando Alonso. En un short hablé de la 33, fiándome de que cuando se llega a un circuito y se dan buenos resultados, pues parece que se puede cumplir ese ya objetivo bastante reducido de las aspiraciones que tenía, no sé si el propio Fernando, pero desde luego todos los aficionados con Fernando Alonso, que decían que ahora en Aston Martin poco menos que iba a contar las carreras por victorias. Dicho esto, estoy casi convencido de que tampoco mañana llegará la 33. Y en esta ocasión, insisto, sin que sirva de precedente, no ha sido culpa del cha-cha-cha, pero mañana es otro día y ya veréis cómo. Si Alonso no consigue la 33, la culpa será del cha-cha-cha.